Un hombre de mi compadre, desde que se casó No sale ni a la esquina, ni a ninguno le opró Su mujer es celosa, quien se deja matar La que tengo vacía, y le piensan a gritar Es casado y le pega, le gritan por ahí Es casado y le pega, no lo dejan salir Es casado y le pega, tiene que ser puntual Es casado y le pega, no dejar ni hablar Y por eso No me caso, no me caso, y nunca lo volveré a hacer Cuando él era soltero, tenía pena tremenda Iba a fiestas y amigos, siempre andaba sabiendo La monta de maletas, lo miraba y hablaba Ahora no es ni la sombra, tiene cara amargada Es casado y le pega, le gritan por ahí Es casado y le pega, no lo dejan salir Es casado y le pega, tiene que ser puntual Es casado y le pega, no lo vuelvo a invitar Ese compañero tiene ritmo y tiene sabor Vamos a bailar, Sánchez Y para todos los casados Y para todos los cordiales Vamos a estar bonito, disfruta el convivio Nosotros ya estamos contigo Oye eso ¡Claro, claro! Vamos y caballeros, seguro que siempre bienvenidos Apenas iniciando, iniciando labores esa noche Felicitando para ellos los contrayentes Y para todas las citas que ya nos acompañan Seguro que siempre bienvenidos Tiene ritmo y tiene sabor Y tú ya sabes quiénes son Seguro, seguro, seguro Allá para Proyecciones Brian Esta noche Te proyecta Y tú ya sabes quiénes son Y tú ya sabes quiénes son Qué sabor, qué sabor Ese señor Claro Nosotros ya sabes quiénes son Pero no sé quiénes son Ahora que vengamos esa noche, vamos a pasarla bien Vamos a disfrutar de este convivio en honor a los contrayentes, sí señor No hombre, pues donde andaban hombre, que tiene rando, que empezó la melodía, la rola Vale, felicidades a los contrayentes, el vals, órale pues No tendrás por ahí la listita carnalito, por ahí la lista